¿No había grabado? No, no había pisado ¿Qué pasa? Claro, todo cuando te salvo yo no hace nada, no hay ningún problema Ah, sí, me salvaste al principio No, 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 no ¿Algo le pasó, Al? P Johnson es una moneda Si, no me la vi moverte por aquí Disparo por aquí Aquí uno Montaña, ayuda Voy, voy, voy Escóndate, escóndate Maté, compañero, pero te estás gateando ¿Por qué se fueron tan viejos? ¿Por qué se fueron tan viejos? Estaban más contra mí Pero ahora están aquí Ahí te maté, aquí te mató Hay una granada, mira Hay una en el árbol, mira Ah, una moto ¿Por qué? estas cosas descartan mira 4 ahora son compatibles espacios que se siente y moto si siento eso los van a ver gana por mi curate por ahí anda sacando mi root y curate ay verdad ni siquiera me di cuenta de que esta morida anda agarra mi root donde estoy haciendo mis cosas a la izquierda a la izquierda a la derecha ahí esa cajita esa maletita si se hizo a ver si me agarran todo todo dejaron nada por de puta pero no está la cosita para hay una que dice revivir ah no puede porque es de más ah no hay una cajita a la izquierda a la izquierda izquierda derecha ahí ahí en el autito en el autito no en el otro auto ahí está mi cajita hoy pero no titila no mataron a uno el wheel se está muriendo no hay una cajita no hay una cajita llegó alguien llegó alguien llegó alguien ay ay mierda no que estoy haciendo me pone nervioso recarga el agua no 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 Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! They died! They died! We died! Let's go! Let's go! Let's go! ¡No, no! ¡No! ¿Qué? Me gusta la otra más fuerte. No, está bien. Está bien, no lo haces. A ver, tiene una masquera. No, no, no. No, no, no. Todavía está bien. Todavía está bien. Estarado. No hay par de miedo a esos. Te quito. ¿Por qué no responde? No sé, está todo el de piso, si querés. Otra vez a ti. Hola. No, 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 no. ¿Tiene una imagen? Cuidado, cuidado. No, 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 no. ¿Tiene una imagen? ¿Tiene una imagen? ¿Tiene una imagen? Y metete en esas piedritas, güey, en esa cosa, en esa vena, no sé qué, agachate, agachate con todo lo que dé, más, más, más agachado, en el cuerpo a tierra, sí, y recarga, ok, hay que hacer una cajita, mira, ay, mire, cayó una cosa roja, pero, no, arrastrate para ahí, que no te vean, no, arrastrate, no, arrastrate, no te vean, Y cualquiera que te apetece, está en las primeras cienes, pero la cosa que, para disparar, te tenés que levantar o a revisar, ahí va, ahí te van a ver, eh, Están en esa ciudad, todo, no van a salir de ahí, Sí, pero un momento es para, no, 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 es para la ciudad, no le caiga la tiro, no para la pesa de la boca, la razón es segura, Ahí están tirando tiro, no hay, ¿Ven un mapa con una bala? Sí, ahí están tirando por ahí, sí, sí, A la izquierda, 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 a Están tirando todo. Otra cajera tía. Ay, ay, ay. Ay, no tengo que me maten. No te dolen. Me da nervios, me da muchos nervios. No, tío. Se quebraron. Nooo. Cajitas. Ay, ay, ¿qué hice? Espérate. La cajita tiene que apretar. Ah, se me puso la tira. La cajita tiene que apretar. Muy bien. Ah, va a ser toda la fecha estrella. Sí. Sí. Ahora estoy super alto, amigo. Por el otro lado. A ese cajita. Hay siete vivos, eh. Quedate ahí, en el límite. Ah, este está diferente. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Señora. Qué hijos de puta los de May, pero los odio. Pero quedamos siete, eh. Estuvo tan bueno. No.